y qué tal gente de youtube les habla windows green y aquí les traigo un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión les estaré enseñando a cómo solucionar este error el error de aquí que estaré poniendo en pantalla o sea esta es una captura del error que tenía pues anteriormente y bueno este es el error lo ha dicho pitón de ll este error nos sale la hora de instalar lo que vendría siendo el programa de google drive y bueno a mí me salía esto y no me dejaba instalar el programa pero bueno gente en este vídeo le estaré enseñando a cómo solucionar este problema y bueno de una vez instalado el programa de google drive y nos quedará esos accesos directos aquí como pueden ver damos clic derecho sobre cualquiera de estos cuatro accesos directos puede ser cualquiera ok no hay ningún problema con eso damos clic derecho y damos clic en donde dice abre la ubicación del archivo y nos enviará esta carpeta aquí seleccionamos este archivo este lo que vendría siendo el archivo ejecutable damos clic derecho y damos clic en propiedades se les abrirá esto aquí damos clic en compatibilidad les aparecerá esto aquí marcamos esto y aquí seleccionamos el sistema anterior al sistema que ustedes tienen en mi caso como tengo windows 10 selecciono windows 8 si tienen windows 8 selecciona windows 7 y así sucesivamente en este caso voy a dejar en windows 8 y aquí en la parte de abajo marcamos esto que dice ejecutar este programa como administrador lo marcamos y una vez hecho todo eso damos clic en aplicar aceptar y aquí nuevamente reinstalamos este programa o sea con esta configuración ya podemos reinstalar el programa de google drive ya una vez instalado el programa de google drive desaparecerán estos cuatro accesos directos de los demás programas de google y bueno gente eso vendría siendo todo para poder solucionar este problema y bueno gente espero que les haya servido este vídeo tutorial si es así dale like suscríbete a mi canal para ver más y mejores vídeos compártelo en tus redes sociales y nos veremos en un próximo vídeo tutorial adiós y hasta la próxima chao chau chau